Oye, qué bueno está esto, ¿eh? Esto es muy importante. Sí. Una selecta lista de destacadas celebridades hispanas. Músicos, artistas, deportistas, empresarios, políticos... No hay locos ahí. Engalanaron las páginas de la prestigiosa revista People en Español. Hay que pedir esa categoría. ¡Locos influyentes! Bueno, pues, estas 100 personas están en su edición especial de los 100 hispanos más influyentes. Y nuestro reportero y amigo Rodner Figueroa nos cuenta la historia. Vamos a ver quiénes son. La viva puertorriqueña Jennifer López obtuvo la portada de la revista People en Español... ...junto a 99 personalidades más como una de las hispanas más influyentes en los Estados Unidos. Y junto a sus colegas, la superestrella colombiana Shakira y el cangri Daddy Yankee... ...fueron mencionados como aquellos que marcan estilo por su peculiar sentido de la moda. Entre los que rompen barreras nos encontramos a la guapa mexicana Salma Hayek... ...y el astroboricua Ricky Martin... ...y también el bachatero dominicano Juan Luis Guerra... ...quienes a base de esfuerzo, trabajo y perseverancia... ...han superado grandes barreras y se han destacado por su labor humanitaria en ayuda al prójimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!